No puedo comprender que ya no estás a mi lado Se me vienen los recuerdos vividos en el pasado Cuando los dos estábamos enamorados Cuando éramos tú y yo y el resto en segundo plano Ya pasó eso, ahora estamos separados Aunque la vida da giros inesperados Todos los días sueño que tú has regresado Me levanto a la mañana y no te encuentro a ningún lado Estoy cansado de ser una mierda Te pido perdón y no espero que me entiendas La esperanza no se pierde, yo no quiero que se pierda Tengo un poco de fe esperando que tú vuelvas Que algún día cruces esa puerta Y sacarme eso de que no te tengo cerca Poder abrazarte y besarte completa Recordándote que te amo y cantándote mil letras Que fuiste la razón de mi vida entera Que sin vos no soy nada, un auto que no acelera Estando siempre en las malas y en las buenas Nadando en las orillas, vos sos la que me marea No necesito el perdón de Dios Necesito escucharte y apreciar tu hermosa voz Nos separamos, todo pasó veloz Ni en un millón de personas se encuentra alguien como vos La distinta que marca la diferencia No te comparo con nadie, no hace falta competencia Pa' saber que sos la única que quiero es su existencia En mi vida y si no está, se nota más tu ausencia Así que nada, quiero decirte Perdón por todo, me comporté como un tonto Las despedidas son muy tristes Ojalá hasta no sea una, sino que una está pronto Así que nada, quiero decirte Perdón por todo, me comporté como un tonto Las despedidas son muy tristes Ojalá hasta no sea una, sino que una está pronto Perdón por todo, me comporté como un tonto